eventualmente así como una fórmula que hacen se transforma la gente en en atlantillo uno era el que estaba desarrollando todo esto, el suero para submarino, el domo en la ciudad y el hermano que estaba medio en contra del primer hermano que se llamaba Xalaco y el principal se llamaba Orin ok entonces cuando llegó el Orin con la fórmula aquí está la fórmula de Orin la fórmula de Orin aquí está si se lo toma le va a hacer bien yo la creé, se llama Orinoterapia Orinoterapia te la maravilla, podemos ir abajo al agua que chido el Golden Shower aquí traigo más aquí del test de chorro cierre los ojos y succéntenos entonces en lo que está así bañándose no dejes que se enfríe calientita es mejor así no gárgaro la fórmula de Orinoterapia la fórmula de Orinoterapia la fórmula de Orinoterapia